Infórmate aquí con Dexter Santiago. El cadáver de un hombre en estado de descomposición fue encontrado hoy en el río Osama, debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez, puente de la 17, informó la policía. El fallecido fue identificado como Wilson Salvador Reyes Suárez, de aproximadamente 40 años, cuyo cadáver fue encontrado a las 8 de la mañana en la calle Respaldo 17, debajo del puente. Miembros de la Dirección Central de Investigaciones, DICRIM, Policía Preventiva y del Cuerpo de Bomberos se presentaron al lugar, luego de ser notificados sobre el hallazgo del cadáver. La uniformada explicó que el cadáver será trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense a los fines de realizarle la autopsia correspondiente. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.